Música, 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 todos a la pista porque va a empezar la música A mi me encanta el Bebeto, en el movimiento típico lo tenemos hoy aquí directamente desde el Cibao Si, a ella le gusta, y a ti Una de las agrupaciones Bebeto, más versátil y completa que tiene todo el Cibao A mi me encanta, me encanta su música, la manera en que se ven representados su banda Cada uno de los músicos, las voces, el artista, todo luce bien A usted le gustan todos los músicos, a Yulay también de Chivirica las dos Y el del frente mucho más Entonces, ese t-shirt que me va a decir Cristian Rojas que significa, Franklin Núñez que sabe usted Pues trae una indumentaria de tum, 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 tum en el día de hoy El muchacho es un fenómeno Yo lo conocí cuando estaba tocando con Ulfrido Vargas en una actividad en el Hotel Jaragua Cuando fui a Santiago me topo con él en el frente de Giovanni Polanco Y el tipo también la pega Converse con Ulfrido Vargas, atención a este dato Dice Ulfrido Y de otro se canta ese mardito muchacho Ese es el blachi, ese es el blachi Un muchachito que canta bien, va a ser una estrella Me dijo Ulfrido Que ha identificado a Rubi Pérez, nada más y nada menos A Jose Esteban, a Jerry Hierro, a Miriam Cruz, entre otros Me dijo Eddie Herrera Me dijo Ulfrido Entonces él se ha convertido en todo un fenómeno en el Cibao Va para New York en octubre Y prefiere esta plataforma Dame el opening grupo Porque él está en el camerino Dame el opening, vamos a ver Arranca El show en televisión Poncha Daniel Que ahí está en el camerino El blachi Desde el Cibao para el mundo En los camerinos de 14TV Va a subir las escalilatas Por aquí ha pasado Oscar de León Andy Montañez El grupo Nietzsche José Alberto El Canario Fernando Villalona Sergio Vargas Héctor Acosta El Torito Y muchos más Viene el blachi Las mujeres están contentas El tipo tiene flow Y tiene mambo No hay competencia Vamos ya En romantiqueo Bebeto Dime Blachi Estamos rompiendo Gracias a Dios Amén La bendición La bendición de Dios Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte Todas las cosas Que me he guardado Sé que no son horas De llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe Que me cuesta Decir lo que siento Pero un borracho Lo intenta Pero sodio No me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber Cómo me va Si aún me sigue amando Lo intenta Vamos hermano Que es lo que dice En vivo En romantiqueo En romantiqueo Por eso es que estoy tomando Ya que sodio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber Cómo te va Si aún me sigue amando Lo intenta Pero sodio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber Cómo te va Si aún me sigue amando Lo intenta Vamos al swing Otra vez Que es lo que dice En vivo El Blachi Oye Miguel Ángel Ortega Amigo tuyo El fenómeno del Cibao Swing Corrupuntiquito Corrupuntiquito Tol, don, 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 don ¡Eh! 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 Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado En vivo en Bebeto TV Una presentación especial Del más pegado de todo el Cibao Rumbo a New York, el Blachi Dale pa' allá Ya lo he mirado en ti El Blachi Se fue mi morena para Puerto Rico Se fue mi morena para Puerto Rico Y yo nada más pienso en su lunarcito Y yo nada más pienso en su lunarcito Ay, en su lunarcito Ay, en su lunarcito Que sonido digital HD Se fue mi morena para allá para afuera Se fue mi morena para allá para afuera Y a mí me ha dejado sufriendo esta pena Y a mí me ha dejado sufriendo esta pena Ay, sufriendo esta pena Ay, sufriendo esta pena El saxo Baila, mujeres Me dice Bebeto que estaba celoso Me dice Bebeto que estaba celoso Deja esta mujer que ya tiene otro Deja esta mujer que ya tiene otro Ay, que ya tiene otro Ay, que ya tiene otro Y ya tiene otro Y ya tiene otro Hola ¿Cómo estás? Besito El compadito Herdias Delelelele Uy Delelelele Delelelele Uh, es lo que dice la peluche O se pone la peluche Allá Delelele 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 Achepega ¡Ah! Cogiendo fuego, 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 fuego ¡Qué maldito grupo! ¡Dame conga! ¡Qué maldito grupo! 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 ¡Qué maldito! ¡Qué maldito grupo! 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 ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito grupo! 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 En breve sigue El Blachi No es un CD, es en vivo Dale para allá De verdad una bendición, gracias por la invitación Teníamos ansia de venir a tu programa Bebeto Ya que tú eres un duro en esto Gracias Blachi, te conozco hace mucho tiempo Decía en la presentación Desde Wilfrido Vargas, Giovanni Polanco Siempre vi en El Blachi Ese potencial para hacer su propia agrupación Y lo está logrando Mira, tuve un momentito de hablar con él Siempre es bueno tener una parte Este muchacho es de los jardines de aquí, de la capital De los jardines del norte De los jardines de ahí, del edificio El Curvo Del Chimi de la Vecina Del Curvo, compadre Del Curvo Así que del Chimi de la Vecina Y qué bueno saber un poquito de tipo Que solamente en la música Pensábamos que era del Chibao Hermano, ¿cómo te sientes con este éxito Que está teniendo tu carrera? De verdad no me lo esperaba Un éxito tan rápido Pero la bendición es de Dios Estamos trabajando para eso Qué bueno Tú sabes que el que va para Nueva York Y tiene una gira como la que tú tienes Tiene que venir a esta plataforma Porque esto se ve Inmediatamente Que está metido allá, mi hermano Felicitamos a los músicos Tremenda banda Pero muchachos Vamos a preguntar a este caballo ¿Cómo se llama? Bueno, se convirtió Porque este hombre le da con los molleros A la conga ¿Cuál es el nombre suyo? Pero con el apodo Me dicen Está seteado Felicito Una combinación De jóvenes ahí Pero con mucha experiencia Vamos a viajar completo el grupo ¿El grupo completo? Tanto avisado Bueno Atención Blachi Atención Blachi El sábado 29 de octubre Hay un evento en Nueva York Que reúne Lo mejor del merengue Tú vas a estar En la casa del mofongo El 24 de septiembre ¿Verdad? Me parece Sábado 24 Pero me gustaría Que el Blachi Participara En ese evento Daniel Que estoy presentando en pantalla Que es Noche de reencuentro Reúne lo mejor del merengue Y ya tú fuiste Merenguero con Alfredo Vargas Y hago la invitación Para que pueda participar En ese evento Blachi Tenemos ese compromiso contigo Bueno Ahí está Así que el Blachi Va a caer de sorpresa Con esta banda Yulay El sábado 29 De octubre Con la aprobación Claro Del amigo ¿Cómo se llama el amigo? Eriber Ventura Eriber Ventura Cámbiate ese nombre Eriber Para triunfar Gracias Blachi Por esa Por esa siempre Distinción Con nosotros Siempre estás presto Para colaborar Con este proyecto Y me siento bien Que tú estés pegado Ahora mismo hermano Para mí es un placer ¿Sabes? El merengue típico Siempre se ha mantenido Como en el top La gente del Sibao No deja caer su ritmo Como nosotros le decimos Pero es obligatorio Que todos ustedes Estén así tan peluches Viene la sinvergüenza Viene la sinvergüencería De una vez Me preguntó en las redes Me preguntó en las redes Pero aquí está Carlití Bueno, no, no Me preguntó en las redes Unos jóvenes Que están interesados Por el típico Pero no tienen ese físico Entonces me dicen Que si es un requisito Ser peluche Para tocar típico Bueno, eso es exactamente Un requisito Porque mientras Más peluche Más las mujeres Van a la... Mujeres, despidan esto No, despidan esto Vamos a despedir Que no es mucho tiempo Yulay Vete a mano y despida Dale Ellos Ellos nos engalanan Con su presencia hoy Como dice Yulay Ellos están peluche Pero también cantan muy bien El Vlachi En Bebeto TV Bye bye Nos fuimos En vivo El Vlachi Lo más reciente Que tenemos No digas nada Se llama Oye como que dice No digas nada Por favor Que sabes bien Como soy yo Y creo que Sobran las palabras Nuevecito Raimundo Oye como que dice No digas nada Por favor Que hablando el alma Me destroza Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme De tu olor No digas nada Por favor No vaya a ser Que me despierte De un sueño En el que puedo verte Ya puedo hablarte De mi amor No digas nada Ten piedad Solo te pido Que mañana Por la noche Dormido Me des la oportunidad No digas nada Por favor Por favor No digas No digas nada No digas nada El blanchi Nuevo veleto En vivo En el que rompo esta hora Es romántica Es romántica No digas nada No digas nada No digas nada No digas nada El blanchi En Bebeto TV Bye bye No digas nada No digas nada No digas nada Gracias.